Se va, bueno, creo que ya está aprobada una ley para que a partir del 15 de enero, que ya pasó, ya estamos a 18, ya pasó, ya no se va a poder fumar en espacios públicos, o sea, antes los restaurantes, algunos lugares tenían sus terrajitas en sus áreas especiales como para fumadores, ahora ya no, ya no va a haber eso, ya lo van a quitar, entonces ya no vas a poder fumar en un estadio, en ningún restaurante, ni nada, que hay un cuartito, ya no se va a quitar, y también ya no se pueden exhibir los cigarros en el Oxxo, en la tienda, ya no van a poder estar exhibidos, ya, vamos bien por la prohibición, porque a veces me hace, no sé qué piensen ustedes, que por un lado estamos prohibiendo, yo no fumo tampoco, tú también ya no fumas, hace mucho fumabas, ya no fumaste, pero a pesar de que no fumó, siento que de un lado estamos prohibiendo, o cada vez limitando más, por un lado prohibiendo el cigarro, y por otro lado estamos tratando de legalizar la marihuana, no estoy diciendo que uno esté bien y que otro esté mal, pero por un lado estamos prohibiendo, y por otro lado estamos buscando dejar de prohibir, cuál es el punto medio, o por qué uno sí o no, si es un producto que es legal, el cigarro, porque entonces es tan complicado poderlo comprar, a mí, por mí está bien que no fumen, porque yo no fumo, pero entiendo también a la gente que fuma, que también se le complica la cosa, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Todo eso? Pues digo, creo que es un tema muy complejo, ¿no? Como te repito, o sea, a mí en lo personal, el cigarro, o el humo, incluso el cigarro, durante el día, o sea, me da asco. Entonces, si yo voy a comer en un restaurante, y hay un cabrón en la mesa de al lado, que está a lo mejor en la parte de, en el área de fumadores, digo, está en todo su derecho de preciosidad para fumárselo. Sin embargo, para mí, se pudiera ser incómodo esa parte, ¿no? De que yo estoy comiendo y estoy respirando, ¿no? De su olor, entonces, en esa parte, a lo mejor en los restaurantes, yo creo que está bien. Sin embargo, siento que también está siendo como muy extremista, ¿no? Toda esa parte. ¿Qué digo? También el del fumar es un vicio carísimo. Como todos los vicios, yo creo. Hoy día. Como todos los vicios. Claro. Yo no fumo, pero... A ningún beneficio, pero... Tiene que tener más algo que te mata, pero hay gente que lo... Siento que te ponen algo que te lo promocionaron en los ochentas, en los noventa, como lo mejor del mundo, y te lo meten... O sea, si no, como fumas, ¿no? No llegas a decir algo porque sí. ¿Veas? Porque te lo ponen como una moda, y de repente a la gente que fuma le dicen... No, ya no. ¡Pum! Es un francán. Yo creo que más... El punto debería estar más por otro lado, ¿no? Por regular otro tipo de cosas que por la parte de fumar, a lo mejor, ¿no? O sea, lo que no me cuadra es que te permitan vender algo como legal. Es legal. ¿Estás de acuerdo? Tal cual. Venderse caros es legal. Pero que no te dejen, entonces, venderlos bien. ¿Cuáles dan los efectos más valores de eso que se vendan, ¿no? Entiendo que lo quieren ir reduciendo. A lo mejor hasta algún momento volverlo ilegal. Y por ahí va, porque cada vez se van limitando más. Es una presión social como en todo, hoy en día. Presión social. O sea, las marcas no lo quieren, el gobierno no lo quiere, pero la presión social existe. Entonces te van orillando. Te van orillando a eso. Pero realmente es como, o sea, lo que va a pasar es que regresamos a los inicios. Clandestino. Creo que por ahí va... Ya se van a reciclarlos así, ilegalmente, como si fuera la marihuana, justamente. Exactamente. Creo que se va a volcar la onda. Pero es que sí tiene muchas implicaciones. O sea, es salud, es gobierno, es presión social. Pero al final de cuentas tienes que analizar, creo que la maquinaria completa para que puedas emitir un juicio objetivo. Porque es un todo. Es un todo. O sea, por ejemplo, ahorita escuchaba yo a Gus. ¿A Gus en los amigos? El no. Los amigos, el de la cámara. En surdo. En surdo. Escuchaba a Gus y tiene muchos argumentos válidos. Y yo tengo otros que también, para mí, que son todavía mucho más válidos. Por ejemplo, yo tengo hijos, ¿no? Y voy a un restaurante y sí me ha pasado, ¿no? Donde está el área de fumar, pero se filtra. Por lo menos el olor y no es agradable, ¿no? Muy bueno. Entonces, yo creo que sí son muchas cosas que habría que ocultar. Hacernos un paquete y analizarlo de poco punto. Veo como dos puntos ahí. Uno que es la prohibición, podría ser una prohibición, para fumar en lugares públicos. Y otro que es la parte de exhibirlos. La parte de la prohibición creo que es estar correcta. Es que prohibir es una palabra muy fea, pero entiendo por qué afectas a otros, ¿no? Con lo que dices. Esa me entiendo. Pero la parte de entonces, de no podernos exhibir para su venta, eso lo están haciendo como para tratar de reducir el consumo. Pero ahí, en teoría, si tú vas y te compras tus cigarros y te los fumas en tu casa, no estás afectando a nadie más, ¿no? O sea, veo como dos puntos muy distintos. Con el vivirlo, pero también no puedes venderlos. Ahorita que justo fui al Oxxo para comprar jugos de manzana, y Adela hizo Anacel todo vacío. Ahí lo tienen puesto porque los instalan así muy pro, pero pues vacío. ¿Y qué era lo primero que veías? Lo que veías de frente. Yo creo que es por eso, ¿no? Justamente porque, o sea, estabas pagando, o estabas eligiendo, y era el espectacular de la tienda, ¿no? O de las tiendas de conveniencia que hay. Puta, o sea, te estaban exhibidos todos los cigarros, tú, y yo, o sea, yo lo que digo es que mientras veas, o sea, que ya tiene un bicho más marcado, yo creo. O sea, aunque no lo vean, lo vas a comprar, lo vas a consumir. Pero, por ejemplo, si vas a la pedita y estás comprando ya tu chupe, tu refresquito, todo, dices, ah, no, los cigarros, los ves, güey. Dices, ah, los cigarros. Dame unos de marca X. O sea, yo creo que también va un poquito por ahí, ¿no? O sea, para reducir el consumo en ese aspecto, ¿no? O sea, es una venta, yo le digo una venta cruzada que hacen las finales de cuentas, como en el súper, ¿no? Que vas y estás en la caja, y los chocolatitos, los chicles, las mentas, es algo que tú no vas y buscas el pasillo de mentas, buscas el pasillo, no, o sea, güey, están ahí porque se te antojan, o se te olvidó, o lo quieres para la fiesta, lo tocan. Es más raro el cigarros, o sea, es un producto que yo no sé cómo salió. O sea, a lo mejor entiendo cuando se crearon los cigarros, tengo una idea de cuál sea la historia, pero en algún momento se fumaba el tabaco. Se mascaba. La peoría de una planta, digamos, ¿no? O sea, era un... Y luego ya te venden unas cochinas que tienen alquitrán, no sé qué cosas. Yo nunca fumé. Bueno, fumé algunas veces en la prepa, por moda, tal cual, porque te quieres sentir el... Ay, todos fumamos. A ver, yo me acuerdo que me compré la cajetilla de mentola, o sea, parte de bien... Bueno, pues... Sí, señor. A ver, que me sepan a algo. Tío. Que me sepan a algo, ¿no? Y me acuerdo... Me acuerdo perfecto. Compran... No había de eso. Voy a coger, ¿no? Me acuerdo de camote de ahorita. Ah, fumaba por acá. No había... Me acuerdo que me compré mi cajetilla y en la prepa en la que yo iba había como un... Un balcóncito. Entonces yo estaba en el balcóncito y me acuerdo prender mi cigarro y así. Como que yo estaba sintiéndome muy... Tenía muy en la onda, ¿no? En la onda. Es decir, en la onda ya en una de edad. Y decía... Me estaba veniendo aquí muy pro y pues decía... Madre ni madres. No me sabe. No le entiendo. No le cacho. Pero aquí estoy muy pro. Pues yo creo que me hubiera fumado dos de esos cigarros y no sé qué le dice a los demás. No le entendí. O sea... Tú como ex fumador que dejaste el cigarro. Está curioso porque... Yo estaba terminando la primaria. Escucha, la primaria. Y entonces... Lo recuerdo perfecto. Fue muy cerca de aquí. Santa Mónica. Por el cuadro de Santa Mónica. Y era literal mola. Con mis amigos. Estábamos en una caseta de teléfono donde antes le metías la tarjetita. Y hablaba. Y sacas los cigarros, ¿no? Que hay que fumar. Que no sé qué. Todos tosiendo con el... Porque no le dabas el calor. Entonces era... ¿Y en la primaria dijiste? Termino la primaria. O sea... ¿Dónde estabas en primaria? Doce años. O ya no. Once, doce. O lo último en la primaria. Ah, bueno, no. Como quince porque es cigarros. Sí, sí. Romaba, todo. No, no, no. Hasta la primaria todo es fácil. 4 por 20 escuelas. Yo hice maestría desde... En la secundaria. Bueno. Terminando la primaria... Iba así la cosa. Y la verdad es que desde ese momento... Yo no solté el cigarro hasta hace como... Yo creo que voy para 5 años sin fumar. Y era... Desde... Imagínate. Desde los 12 años ininterrumpido. Hasta hace 5. Tengo 25, pero... Tengo 40 años. Entonces lo que representa que fumé... 12... A 28... 22 años. Sí, está bien, mi hermano. No, tengo... No hay preguntas a alguien que no está poniendo atención. De... De 12 a 3... De 12 a 35. Digamos que sí. Una vez pasada dije un número ahí... De 35 o de 10. Y una parte... Una parte... Este bonita de esto... Es que la gente puede estar diciendo... Los... Cantos idiotas. Por eso reprobó la... Dario, porque no se vea sobre esto. Vamos a ponerlo. Desde los 12 hasta los 30. Más fácil, para que no lo complicas. Me iré sin parar. Pero, ¿por qué fumabas? Primero por moda, la verdad. Y después sí se me hizo un vicio que es... Yo decía... Voy a dejar... Y lo dejaba un mes... O lo dejaba dos meses. Pero, ¿qué dicen? O sea, fumar para ti... Que no quiero entenderlo porque como yo nunca entendí. ¿Era un sabor? O una... Como ansiedad. O un... Te hacía sentir algo. ¿Qué es? Era un poco... Era un... Pero en la jaminación... Era un poco de ansiedad. Pero... Sí, la verdad es que mucho era moda. Bueno, no, ¿sabes qué? No es moda. Era como... Como Hugo dijo. Como más social. Entonces... O sea, fumabas en reuniones. Pero en tu casa sí que te prendías un saludo. Lo llegaba a prender. Pero, obviamente, en reuniones era muchísimo más. En reuniones yo sí iba y compraba una... Una o dos cajetillas para la reunión. Y a veces me acordaba y entre semana era comprar. Si no tenía, no pasaba nada. Pero a veces decía, ah, bueno, me voy a fumar uno o dos al día. Y había días que no, que pasaba sin fumar. Entonces intenté dejarlo, pues, varias veces sin éxito. ¿Por qué? ¿Qué sentías? ¿O cuánto tiempo pasaba de que fumabas un cigarro a llegar al otro? Creo que lo más que logré fueron tres meses. Tres meses sin fumar y fue así de... Boom, recaer. Pero recaíste porque estabas en una fiesta y llegó el momento. Total. No era parte... Bueno, es que aparte ni... El ambiente de esos momentos que yo fui músico. La plauta, ¿no? Esa. El saltín. Entonces el saltín. No, cuéntanos también que eres músico para que la gente sepa. Soy músico. Entonces estoy expuesto a tabaco, alcohol y nada más. Porque a mí no me gustó tabaco. Ahí lo preso. Entonces siempre era... Hombres y hombres. No se me sentaba guayando. Pero bueno, siempre estás expuesto a eso. Y era el nervio de la tocada, el nervio de... Y entonces a fumar otra vez. Bueno, normalmente regresaba porque pues estaban todos fumando y pues se están tomando y va para atrás. Hasta que un día así, lo intenté muchas veces, va a ser por el cigarro electrónico, por el vape. ¿Qué me acuerdo? Pero fue poco, ¿no? Muy poco. Realmente. Eso fue lo que me... Sí me ayudó. Sí me ayudó el vape. ¿Caso tú me acompañaste al vaso? ¿Comprar un vaso? Creo que sí. Vas a ver en un vaso. Ajá. Ya ni ves en esos noves están prohibidos. Sí, es verdad. Esa es otra. Otra vez. Dejan vender un producto, dejan que uno se envice y digan, no, pero la gente que se envice y lo te las quitan. Correcto. Esa es la que está medio. Y bueno, esa cosa me ayudó como a calmar la ansiedad porque al final de cuentas creo que yo no era dependiente de la nicotina, sino que como lo social y la ansiedad. Y eso así me daba flojera después cargarlo porque se cargaba por USB. Y me daba flojera y después ya no tiene pila. Y lo dejaba, y lo dejaba, y lo dejaba hasta que un día me ayudó el ejercicio. Sí, soy honesto, me ayudó mucho el ejercicio porque hubo un tiempo... Se te puso el vaso, fue ahí. Ya gente estaba, no, me metía a hacer ejercicio. También contigo. ¿Vas a hacer ejercicio contigo? No. No. Nos fuimos a ver. Algún día fue un bautista, pero no, pero no, pero no. De medio rendimiento, no, o sea. No, no, pero sí. No me hemos dicho por sí. Corríamos, no sé, corremos cinco kilómetros diarios, y ya podemos ir y luego gimnasio y todo bien. Bueno, pues. Mariana. Matrimonio. Que el negocio. El no matrimonio. El alcohol. El cigarro. A partir de eso un día sí dije, ya, a ver, vamos a hacerlo. Y ya, a partir de ese día hasta hoy, yo creo que si van para cinco años, ni uno solo. No has tenido la necesidad, nunca has dicho, ay, me antoja. No, al contrario, ahora cada vez sí me desagrada más. Hasta el día de hoy no he fumado una sola. Así están las cosas ahora, pero en la Ciudad de México para los fumadores. Yo que no soy y ustedes que no son fumadores, pues bueno, no pasa nada. La gente que se está fumando, pues. Bueno, es que regreso a... Ah, tú no debes tener otro punto. No, 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 no. Regreso como a este tema porque, ¿sabes qué? Desde... De entrada no está clara la información. O sea, vas con una... ¿Tú sabías esto? Había escuchado, pero vas con una persona y te dice, ya no se puede fumar en ningún lado. Y vas con otra persona, no, sí se puede, pero no sé qué. No, y otro te dice, no, sí hay ciertos permisos para que en ciertos lugares, güey. De entrada está del NABU la información por parte de comunicación del gobierno. Porque yo creo que ni ellos mismos saben qué. Ni cómo aplicar. O sea, se establece una ley con un lenguaje que ni ellos entienden. Lo redacta un... 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 Eh, viste que te dije incapaz. Muy capaz. Lo redacta un capaz, que eso es la verdad. Lo redacta una persona muy capaz. Y... Luego va bajando la información y se tergiversa... Al grado que... Llega a un podcast, ¿no? Lo que estabas diciendo. Cada quien dice su chisme. Sí, o sea, yo vi una noticia y el propio secretario de no sé qué... Caía en baches de decir... Ah, pero... O sea, ni ellos saben. Ni ellos lo saben. Es un tema. Ayer justo fui con una amiga a cenar. Y... Quería fumar ella. Y no la dejaron. Pero bueno, el maestro decía... Es que sí, allá, pero creo que no. Es que ya no sé. Pero allá abajo. Acá iba a salir. No sabían ni quién. Entonces, te gustaría en la calle a fumar. Sí. No, no es claro. O sea, desde entrada eso no es claro. Porque ya hay una ley que prohíbe fumar en espacios cerrados. Pero si asignas una... En área, en la ciudad especial, puedes hacerlo. Pero... Bueno, según yo, hay unos establecimientos donde... Sí los van a permitir. O sea, debe de... Así de tener ciertos requisitos para poder lograrlo. Según lo que yo entendí. Pues ahí está. Yo entiendo que ya no hay ningún lado. Yo entiendo que ya no hay ningún lado. Yo entiendo que ya no hay ningún lado. Gracias.